Desayunos informales, 9 de la mañana, 8 minutos, 8 grados a esta hora en la capital. Vamos a avanzar en otros temas que tenemos para desarrollar y compartir con ustedes en esta mañana y vamos a hablar a continuación de una cuestión que tiene que ver con una denuncia del Ministerio de Educación sobre manejos presuntamente irregulares de fondos, Paula. Sí, el Ministerio de Educación amplió la denuncia que se había realizado en mayo ante la Fiscalía por un presunto manejo irregular de fondos en la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación durante la administración anterior. Según lo que se cotejó entre el Ministerio y la información del Banco República, los montos faltantes desde el año 2018 hasta la fecha son de cerca de unos 10 millones de pesos. Además de esto, una funcionaria que había sido sumariada, el director de la Comisión fue acusado por el Ministerio de Educación de haber firmado cheques por cientos de miles de pesos después de haber dejado su puesto en marzo del 2020. De este y de otros temas vamos a hablar hoy entonces con William Ray, presidente de la Comisión de Patrimonio, quienes ya están en la mesa con nosotros. Bienvenido. Buen día. Bienvenido a la corrección. Yo soy el director general de la Comisión. Perdón. La presidenta de la Comisión es la subsecretaria Ana Rivera. Subsanado el error, entonces, disculpe, muchas gracias. Lo primero que queremos consultarles es cómo fue que, para empezar a abordar este tema, cómo fue que ustedes se dieron cuenta de que esto estaba pasando. Bueno, fue a raíz de una mirada dirigida hacia una de las cuentas a través de una nueva contadora que ingresó y que vio, bueno, algún manejo irregular de fondo. Por lo menos, técnicamente lo que se dice, una actividad de apariencia delictiva. Ajá. Y además de las personas que ya están señaladas, ¿hay más funcionarios involucrados en esto, por lo menos investigados? Bueno, en principio hay dos funcionarios que están sumariados, lo cual debamos entender que sumario es investigación, no es acusación ni definitiva asignación de responsabilidades y culpabilidades. Eso está en un proceso de sumario, se está investigando por parte del ministerio, pero también hay un proceso de judicialización porque el tema fue, obviamente, denunciado también ante la justicia. ¿Qué fue lo que le llamó la atención de las cuentas, concretamente? Bueno, habían algunos faltantes, algunos movimientos que, digamos, no eran apropiados, o sea, cuentas que no deberían, digamos, formar parte del recibo de dinero, y bueno, ahí estaba un poco el eje del problema. Esta primera denuncia se hizo en mayo y ustedes decidieron ampliar la renuncia por información que recibieron del Banco República, ¿no? Claro, porque a partir de ahí lo que se solicita es todo el movimiento de cuentas bancarias y se va hasta atrás, ¿no? Es decir, en principio hay problemas que no son claros, por llamarlo de alguna manera, desde, digamos, desde el año 18. Quizás podrían ir más atrás todavía, porque a partir del año 18 el Banco República introduce un cambio en el sistema que se hace difícil seguir el rastreo hacia atrás. Pero bueno, en principio eso es lo que hoy hay para decir, no mucho más, porque yo creo que hay que respetar los procesos sumariales, hay que respetar los, digamos, los anonimatos que corresponden, que no son anonimatos, pero sí cuidar los nombres de las personas que podrían estar involucradas. Pero justamente hablando de eso, el exdirector que se ha visto envuelto en este tema negó haber tenido participación en la firma de cheques, digamos, como se lo mencionaba. Sí, yo no me animaría a acusar al exdirector. Supongo que el exdirector va a poder explicar por qué pasó. Sí, efectivamente hay algunos movimientos de cheques que se produjeron fuera de los tiempos correspondientes. Claro, capaz que conviene aclarar, porque son dos hallazgos en definitiva diferentes. Este movimiento extraño en las cuentas que usted mencionaba al principio, que tienen información hasta 2018, eso se habría dado en la administración anterior. Lo que ocurre con este caso que estaba mencionando Nacho es que aparecen cheques firmados por esta persona ya con el nuevo gobierno cuando ella había dejado su cargo. Eso es lo que genera las alarmas y es lo que se está investigando ahora. Sí, sí, exactamente. Tal cual lo has contado. Yo creo que, bueno, me parece que hay que dejar los tiempos para que el director lo pueda explicar y que se haga el proceso en su debido tiempo y en su debido respeto a la investigación. ¿Ustedes tienen identificado hacia dónde fue ese dinero? Porque eran cheques al portador, si no me equivoco, ¿no? Sí, son cheques al portador. Entonces ese es uno de los problemas. Lo que no es frecuente es que se realicen cheques al portador. En el Estado normalmente lo que hay que hacer son cheques a nombre concreto para la mayor transparencia, digamos. O sea, el cheque al portador, cualquier persona que lo tenga lo puede cobrar. Claro. O sea, eventualmente lo que hay que hacer es levantar el secreto bancario para saber, porque me imagino que eso sí queda registrado, quién lo termina cobrando. Exacto. Yo creo que en ese sentido es importante la mayor transparencia. Si el cheque está con un nombre de una empresa, bueno, entonces es más fácil rápidamente ver si la empresa era proveedora, por ejemplo, de la comisión o no. Pero bueno, yo respeto mucho los tiempos de judicialización y los tiempos del sumario, yo creo que en un relativo poco tiempo vamos a tener mejor información. ¿Y está claro cuánto dinero faltante? Sí, andan en el entorno, hasta ahora, andan en el entorno de lo que se dijo, de los 10 millones de pesos. ¿Y en el caso de las cuentas, está identificado hacia dónde iba ese dinero en las transferencias? Bueno, eso es lo que se está tratando de ver un poco. ¿Hacia dónde es que van esas cuentas y por qué no? ¿Cómo ha afectado esto para ustedes, la operativa? Es una buena pregunta. Sí, ha afectado bastante porque, bueno, primero que hay que tomar las debidas medidas de frenar todo lo que es el proceso natural de la actividad financiera contable. Y eso ya es problemático, pero es razonable que se haga. Es necesario tener la mayor tranquilidad de que los movimientos se están haciendo bien. Hay una auditoría interna, se ha solicitado una auditoría interna. Y, bueno, tratar de llegar a la mayor clarificación del problema. Y, bueno, si hay errores, que evidentemente hubo errores, cómo corregir esos errores, ¿no? ¿Esto se detecta igual ya, digamos, avanzada esta administración, no? ¿O fue...? Se detecta... Antes no se había encontrado nada raro. Claro, esas... A ver, uno, para descubrir un estado de situación de estas, evidentemente tiene que darse alguna situación especial que muestra una irregularidad. Y, bueno, se dio esa situación, apareció. Lo que hicimos fue rápidamente comunicar primero al ministro, que era un poco el... Que es, de acuerdo al código, lo que corresponde, informarlo inmediatamente. Y el ministro instruyó para que se hicieran las denuncias judiciales correspondientes y, bueno, iniciar los procesos de sumario. Hablamos, salimos del tema de irregularidades y nos ponemos en un tema que seguramente le gusta más, patrimonio y urbanismo. Por cierto. Hemos estado discutiendo bastante en las últimas semanas a propósito de dos proyectos vinculados a Montevideo. El de la isla, frente a Punta Gorda, que parecería que da por el camino por la negativa de la Intendencia de Montevideo. y el proyecto para generar una terminal de pasajeros en Maguá. ¿Qué opiniones tiene a propósito de estos dos temas que han estado en la vuelta? Bueno, son temas que al patrimonio le afectan de manera un poco distinta. En el caso de la isla, sí tendría un vínculo con el patrimonio, con la comisión de patrimonio. En la medida que esa isla va a tener, o iba a tener una cabecera de puente en la Rambla. Y la Rambla sí es monumento histórico nacional y por lo tanto tenemos que ver de qué manera se plantea. No era la parte más definida del proyecto, yo diría, de acuerdo a lo que vi. El proyecto no llegó a pasar por la comisión de patrimonio porque evidentemente había temas más complejos, quizás de mayor primera línea de ataque. Y bueno, no creo que fuera el tema patrimonial el eje central de la discusión de la isla. Pero su corazonada como especialista en esos temas cuando vio el proyecto, ¿cuál fue? Bueno, a ver, es una isla en el mar, puede ser que tenga ciertas afectaciones visuales, pero también es verdad que es un anteproyecto, o sea, falta mucha definición allí, ver un poco cómo será el proceso o cómo se planteaba el proceso de etapas. Me parece que hay ciertos lugares, y ciertos lugares, o sea, no es lo mismo en frente al centro histórico de la ciudad de Montevideo, que en un área más abierta, más esponjada. Posiblemente también no sea lo mismo si ese planteo se da frente a otra territorialidad del país, a otro departamento, no lo sé. No es un eje central, digamos, en la discusión patrimonial. Pero si avanzara el proyecto, que pareciera que no, ¿ustedes qué postura tomarían? ¿Cómo sería el trabajo que tendrían que hacer ustedes? Nosotros le pediríamos básicamente que se definiera mejor cómo es el entrón, que el encuentro con esa rambla, para tener una propuesta razonable en ese sentido. No tenemos otros elementos, digamos, de afectación, algún análisis de tipo visual, conos visuales justamente, pero poca cosa más, podríamos decir. ¿Y en el caso del dique Maguá? ¿Ya lo han podido analizar? El dique Maguá es distinto. No lo hemos podido analizar porque no ha llegado, no ha entrado todavía a la comisión. Yo lo que tengo son referencias de prensa. En el dique Maguá se trataría de un proyecto que sí estaría afectando de manera directa. Cuando digo afectando, no lo digo en sentido negativo, pero sí que involucra a un monumento histórico nacional como es la rambla de Montevideo. Yo creo que es una zona importante de la ciudad, es una zona que merece un proyecto que califique al sitio. Creo que hoy está en una situación deshonrosa para el patrimonio y deshonrosa para la ciudad. La situación que hoy vive la ex Compañía del Gas no favorece a la ciudad. Está en un punto estratégico, en un punto verdaderamente estratégico de la ciudad. Y yo creo que merece un buen proyecto. Por lo tanto, en general puedo decir que estoy a favor de una intervención, de una intervención que posiblemente sea un mix de actividades. Entonces, parecería, por lo que se ha escuchado en prensa, que se trata de un proyecto que apunta hacia una terminal portuaria. Y hay un patrimonio que también está dentro del sitio, que es las instalaciones de la Compañía del Gas y el propio dique Maguá. Esto se tiene que poner en valor. Esto tiene que formar parte de la propuesta. Y hay un área libre que también se tiene que considerar. Y que, bueno, tiene que ser un proyecto de ganar-ganar. Un proyecto donde gane la ciudad, gane el empresario. Pero bueno, todavía no lo hemos visto. Que el patrimonio se conserve. ¿Eh? Que el patrimonio se conserve. Que no haya modificaciones ahí. Sí, sí. Que el patrimonio se conserve. Incluso yo diría que cambie en el sentido de ganar valor. Hablando de proyectos, hay otro que está en la vuelta, no en Montevideo, sino en Colonia, que es una torre de cierta altura. Si no me equivoco, está detrás el empresario López Mena, que no está en la zona patrimonial de Colonia, pero sí está cerca de allí. No sé qué información han tenido ustedes sobre esto y qué opinión tienen. Sí, este es un proyecto que ya ha ingresado a la comisión. Está en este momento en la fase de análisis arqueológico. O sea, lo que tiene que ver con el sustrato donde ese proyecto se va a desarrollar. Que está ubicado, ustedes saben que los bienes que son patrimonio mundial tienen básicamente dos áreas definidas. Lo que se llama un área núcleo, que es el área de mayor valor, y un área buffer, o un área de amortiguación, que se prevé justamente para que no se produzcan en ese lugar elementos nuevos que puedan afectar la zona núcleo. Colonia tiene una zona buffer, yo diría, relativamente chica. No es una zona buffer muy grande. Si la comparamos con otras zonas buffer, yo qué sé, con la ciudad de Sevilla, por ejemplo, que tiene una zona buffer importante. Bueno, yo creo que Colonia tiene una zona buffer acotada. Ahora, ese proyecto es un proyecto de mucha altura y por lo tanto, no recuerdo ahora exactamente, pero es un proyecto que debe tener unos 40 niveles. ¿Es una torre con qué fin comercial? Bueno, no está muy definido en el proyecto, pero es una torre que supongo yo va a tener un mix de actividades terciarias y de viviendas, o quizás sea solo viviendas, no está demasiado definido ahí. Pero, digamos, es un proyecto de impacto. O sea, alteraría la dinámica de la ciudad, el paisaje y el patrimonio, claramente. Sí, no me preocupa tanto en cuanto a las dinámicas, me preocupa un poco más en cuanto a los conos visuales y a la afectación que pueda tener en el área histórica. Estamos evaluando la posibilidad de solicitar a UNESCO un asesoramiento sobre este tema. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en estas áreas declaradas Patrimonio Mundial porque estamos ante un bien y una, digamos, categorización que puede variar. No siempre los bienes que integran la lista de Patrimonio Mundial se tienen por qué mantener en ella. Cuando se comentan errores, se sale de la lista. O sea, ¿esto podría ocasionar eso, según su parecer? No, no lo digo exactamente que esto lo pueda ocasionar. Lo que tenemos que tener, todas las previsiones para que eso no suceda. Normalmente, un bien pasa primero a lo que se conoce como zona roja o zona de peligro y luego directamente pasa a estar excluido. Hay ciudades realmente importantes, como el caso de Dresden, ¿verdad?, que integró la lista de Patrimonio Mundial y, sin embargo, a raíz de la realización de un megapuente que se hizo en la ciudad, bueno, la ciudad se vio mal afectada y eso llevó a que la UNESCO la retirara de la lista de Patrimonio Mundial. O sea, para resumirlo, lo que usted dice es formalmente la torre no está ni en la zona núcleo ni en la zona buffer. Si está cerca de la zona buffer, está en el límite, exactamente en el límite. Y usted tiene miedo de que el proyecto, justamente como no está en ninguna de las dos zonas, prospere y, eventualmente, eso después genere algún ruido en la UNESCO y ya sea demasiado tarde como para poder dar marcha atrás. A ver, lo que tenemos que hacer es no ponernos en contra de los proyectos por los proyectos mismos, pero sí tenemos que darle al país la garantía de que un proyecto de este tipo no va a generar efectos negativos en lo que es el statu quo, ¿verdad?, de Colonia del Sacramento o del barrio histórico de Colonia del Sacramento dentro de la lista de Patrimonio Mundial. ¿La Comisión de Patrimonio podría impedir la eventual construcción de este proyecto o que se avance en base a esa solicitud de asesoramiento a la UNESCO? Bueno, a ver, al estar fuera, la Comisión no lo puede impedir, pero sí la Comisión tiene un peso importante como para plantearle a la Intendencia de Colonia los mayores cuidados con este tema porque los riesgos son muy grandes. Por supuesto que, a ver, que igualmente la Comisión hará todo lo posible para estar dentro de las garantías necesarias. No estoy diciendo ni a favor ni en contra, estoy diciendo simplemente que queremos tener las mayores garantías acerca de que este proyecto no pondrá en riesgo el statu quo del barrio histórico en la lista de Patrimonio Mundial. ¿En qué etapa está el proyecto ahora? Está en una etapa muy primaria. El proyecto se está estudiando como tiene una profundidad, evidentemente un edificio de esta altura, hay un estudio de impacto arqueológico y esto es lo que se está haciendo en estos momentos. ¿Ustedes ya han podido hablar con el Intendente, por ejemplo? No, todavía no hemos hablado. Estamos esperando a terminar esta instancia del proceso de análisis y vamos a estar hablando, sí, en muy breve con el Intendente. ¿No ha tenido aprobación de la Intendencia todavía? No, no, porque... Está en la etapa inicial de análisis. Claro, solo este proyecto está en las etapas, digamos, exploratorias primarias. Muy bien. Bien, William Reigl, le agradecemos muchísimo esta entrevista, estos minutos con nosotros. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Un placer, ¿eh? Bueno, amigos, actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo aquí.